Bueno, muy interesante, muy interesante esa gran entrevista con Luis Felipe López, con nuestro Roberto Neris. Ya empezó formalmente la gran parada dominicana de Nueva York desde la 6ª avenida y calle 49. Y 49, de esta manera, con muchísima algarabía, damos inicio a lo que es el Dominican Day Parade 2019 y nos vamos con Emil Peralta desde la calle que nos trae a los pormenores de cómo arrancó esto. Gracias, gracias, gracias a toda mi gente, gracias, saludos a toda la República Dominicana, estamos desde el Dominican Day Parade 2019, ya estamos en fiesta, ya se está bailando. Formalmente damos inicio a toda esta, todas estas comparsas, toda esta gente, todo este ambiente, el New York Police Department ya inició. Con la seguridad iniciamos para entrar a la división, entrar a nuestro orgullo dominicano. Estamos viendo ahora toda una algarabía de música. Señores, escuchen qué hermoso se escucha. Qué bello se escucha nuestra música autóctoma, nuestra música. Qué orgulloso nos sentimos de estar aquí presentes desde la Dominican Day Parade 2019. Recuerden que estamos ubicados desde la sexta avenida, entre las 49 Street. Señores, estamos viendo ya el Police Department de la ciudad de Nueva York y van a iniciar ya las carrozas, más de 40 carrozas. Viene música, vienen artistas, viene un buen ambiente, así que venga. Tiene tiempo de venir, venir aquí a este super encuentro de los dominicanos. Gracias al Ministerio de Turismo, llegamos hacia sus hogares. Nuestro ministro Francisco Javier García, gracias por el soporte de siempre. Recuerden que República Dominicana lo tiene todo. Y tener aquí un día completo en la ciudad más importante del mundo, Manhattan, para nosotros, nos debe llenar de orgullo. Gracias a todos por estar aquí. Y también con toda esta alegría, todo este ambiente festivo, donde muchas banderas, muchos colores, azul, rojo y blanco, como yo. Yo vine con mi ID, yo vine con mi ID, con mis colores, porque así me siento yo de orgulloso. Y sabemos que ustedes también se sienten allá en sus casas. Ya tenemos buena música, ya tenemos buen ambiente. Tendremos entrevistas más adelante, muchas cosas interesantes. Estelenor, Canal América, llevándote minuto a minuto todo este ambiente, toda esta algarabía de la República Dominicana. Estamos gozando, estamos disfrutando. Y ya comienza este super ambiente aquí, así que disfruten. Vamos a seguir disfrutando. Vamos a mostrarles. Reitero, más de 45 carrozas que van a estar desfilando por toda esta área. Señores, en esta ocasión vamos a tener medio millón de personas esperamos en el día de hoy. Y usted tiene que ser parte. Si usted se siente orgulloso de ser dominicano, usted debe venir aquí a esta fiesta. La Dominican Day Parade 2019, desde el año 1982, 37 años de forma ininterrumpida, llevándole todo este orgullo. Qué bueno, qué feliz nos sentimos, qué contentos. Si usted quiere un saludo, usted puede conectar con trenor.com.deo. Puede escribirnos a nuestro WhatsApp en el 809-753-3331. Y ya, vamos a pasar al set. Volvemos un ratito desde la calle. Pasamos allá. Ahora que se nota el ambiente, ya la dominicanidad a flor de piel, el departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York haciendo presencia en este desfile. Yo tengo una alegría y un gozo en el alba, como decimos para allá. Yo me siento en casa. Y qué rico es poder hacer esto mientras estamos lejos de nuestro hogar. Qué bonito es poder sentirnos en casa, aún no estando en ella. Se siente la alegría, Susana, exactamente. Antes de los bomberos pasó la delegación que dio el opening a este gran desfile nacional dominicano con el departamento de la policía de la ciudad de Nueva York. Así es. Y la banda de la policía iban interpretando el tema de Luis Díaz, el carnaval, baila en las calles. Yo estaba cantando bailándolo aquí, te tocó mi concierto aquí. Oye, increíble. Mucho entusiasmo, mucha alegría en lo que es el desfile dominicano en Nueva York. La verdad que es algo que nos llena a todos de mucho orgullo poder celebrar nuestra cultura y que tantas personas se nos unan. Porque debemos destacar que no solamente hay dominicanos aquí en el día de hoy. Muchas nacionalidades se han reunido, se han dado cita en este día para ser parte de este evento tan especial. Mira, uno de mis camiones favoritos, de los antiguos, de los primeritos. Ahí está pasando justo frente a nosotros en estos momentos. El equipo de los bomberos es excelente, trabaja hacia los bomberos. Que no solamente tenemos que recordarlo cuando hay un incendio. Los bomberos siempre están presentes a favor de la comunidad. Ahí está la mano amiga de los bomberos. Así es, recordando a las personas que si usted tiene un cuerpo de bomberos cerca de su casa, usted puede ir a visitarlo. Debe a los niños, le permiten ir allí, que conozcan las instalaciones. Así como nos apoyan a nosotros, vamos a apoyar también a ellos y apoyar la labor que hacen. Yo me siento en casa, me siento muy feliz, muy orgullosa de ser parte, de estar compartiendo este momento contigo, señores. Por 37 años consecutivos, el Dominican Day Parade se ha dado cita aquí en el corazón de la Gran Manzana, destacando lo que es el patriotismo dominicano. Tú sabes, Susana, que esta edición número 37 del desfile dominicano ha sido también en reconocimiento a lo que es el orgullo LGBT. Acabamos de ver al ex embajador de Estados Unidos de República Dominicana, que iba a una de las carrozas muy contento. Tú sabes que él es muy aplatanado, ese señor es dominicano. Bueno, Bruce, ese es dominicano aplatanado, lo adoptamos y él se siente tan dominicano como cualquiera de nosotros que haya nacido en la República Dominicana y que esté aquí en el día de hoy, pues es muestra de eso. Ya él no es embajador allá, pero se siente dominicano y quiere celebrarlo con nosotros. Así es, así es. Entonces, hoy reconocimiento a ellos de parte del desfile dominicano Nueva York. Amor es amor y nosotros los dominicanos nos caracterizamos por eso, por ser gente que ama, gente que tolera, gente respetuosa y por eso lo hacemos, para demostrarle al mundo que nosotros, a nosotros no solamente nos identifica las bellas playas y la comida, también esa tolerancia y esa aceptación que tenemos como dominicanos unos a otros. Cómo no, Susana, agradeciendo entonces a nuestros auspiciadores, al Ministerio de Turismo de República Dominicana, a los supermercados Compera Foods acá en Nueva York, también tenemos otros, a la Asociación Duarte de allá, de San Francisco Macorís. Y Salcedo Cargo Express, que es el que se carga de mandar todas esas cajas a la República Dominicana y traerlos también. Cómo no, cómo no. Entonces, gracias a la familia Telenor, que nos permite este encuentro con la República Dominicana y yo como parto también de la familia de Canal América acá en Nueva York, o sea que es una gran unión. También en Megavision nos están viendo en la República Dominicana en el día de hoy. Es como yo ya dije, nosotros somos unión y esos canales se han unido para llevarle a cada uno de los dominicanos lo que está pasando aquí en el día de hoy. Aquí vemos que viene el Hispanic Society of City of New York, la sociedad de hispana, sociedad hispana aquí en la ciudad de Nueva York. Esa sociedad que no solamente tiene dominicanos, como decía anteriormente, estamos todos los hispanos y están aquí también apoyándonos. Esta avenida se conoce como Avenida de las Américas. Así es. O sea que aquí están representados todos los países hispanoamericanos. Susana, también estamos llegando a través de Teleunión, Canal 16, de nuestro amigo Anthony Marta, ya en Santiago, y de Megavision. O sea, tenemos una gran cobertura. Sí, definitivamente. Hoy estamos dando cátedra de transmisión, no solamente por uno, sino por varios canales televisivos que en el día de hoy se han unido a esa transmisión espectacular. Yo creo que además de los dominicanos, los policías son los segundos en disfrutarse de estos señores. Podemos ver la policía, el cuerpo que manda por aquí. Este es el cuerpo de emergencia. Estas personas que llegan cuando tienen una emergencia. Esos que van ahí son ángeles en la tierra. Fuimos parte de la delegación del departamento de la policía de la Ciudad de Nueva York, encabezado también por el equipo de oficiales dominicanos. Aquí hay muchos policías dominicanos. Precisamente ahorita, más temprano, me encontré con un compueblano de mi pueblo de Cayetano, Jervosén, apellido Sandoval, que está por acá dirigiendo parte de un equipo también de la policía. Adalbert, yo te tengo que hacer una confesión. Yo tengo unas ganas de bajarme allá abajo y empezar a bailar merengas como tú no te imaginas. Los policías ahí bailando me están dando envidia. Cualquiera deja este micrófono, ¿verdad? Se pone a bailar. Verdad que sí se pone a bailar. Qué alegría. Y esto se contagia. Aquí no puede haber nadie con caras largas. Aquí todo el mundo quiere bailar, quiere disfrutar. Y porque nosotros estamos hechos de eso, nosotros nos caracteriza esa alegría. Mira cómo vamos aquí, señores. Está pasando justo a nosotros ahora en estos momentos la sociedad hispana de la ciudad de Nueva York. Maravilloso, maravillosa la cobertura a través de Telenor, desde San Francisco, Macorís, y nosotros acá en Nueva York también, a través del Canal América, 1014, compañía Optimo, y varios canales más en Santiago, República Dominicana, donde nos están viendo a todo dar en República Dominicana. Así es, sabes que Santiago tiene una gran representación en el día de hoy carnavalesca. Y estoy esperando por ahora que pase esa comparsa, que vengan esas carrozas que traen todo el folclor dominicano de lo que es el carnaval, lo que son esos diablos cojuelos que andan por ahí. Yo sé que estamos listos, más que listos, para ver eso, porque eso es una de las cosas que nos representan. Los lechones. Los lechones allá representando al Cibao. Yo estoy lista para ver ese desfile de colores y cultura. Eso es todo futuro. Está viendo una representación del carnaval vegano. Como siempre, cada año el carnaval vegano hace presencia en lo que es este gran desfile aquí en la ciudad de Nueva York. Nosotros somos muchos. Como dice el Ministerio de Turismo, Dominica Republic Hacerola, República Dominicana lo tiene todo, señores. Nosotros lo tenemos todo y por eso en el día de hoy estamos demostrándolo. Aquí hay música, hay cultura, hay color, hay fiesta, hay baile, hay alegría y eso nos representa. Claro que sí, orgulloso de nuestra patria, República Dominicana, un país hermoso. Estamos en el mismo trayecto del sol, como dijo el poeta nacional, don Pedro Mir. República Dominicana, verdad, maravilloso, su folclor, su cultura, su gastronomía. Qué buena es la comida dominicana, qué buena es la música dominicana, nuestro merengue, nuestra bachata, la mangulina. La mangulina, mirando con la blusa, me falta la espalda. Yo a mí me encanta, ¿sabes? Tengo niñas y mis niñas son expertas, aman bailar la mangulina. Por allá, por Guayacaná, esos son los primeros bailes que han bailado, han usado este tipo de ropa para hacerlo. Y a mí me encanta, yo me siento tan dominicana y qué bendición la nuestra de poder estar lejos de casa y representar nuestra cultura en un país ajeno. Susana, también decía yo, la comida dominicana, qué sabrosa es la comida dominicana. Ay, yo desayuné con un mangú con los tres golpes hoy para venir para acá, que no te imaginas. Había que venir bien desayunado a la parada dominicana y el mejor desayuno es un buen mangú. Y naturalmente tenemos lo que es el postre con tanta variedad de dulces que tenemos nosotros en nuestro país. Ay, un dulce de coco fielesco. ¿Sabes que soy de un campo espectacular en la República Dominicana? Soy puertoplateña. Puerto plateña. Soy de un campo que se llama Esteroondo, donde se encuentra la playa La Ensenada, Cayo Arena, señores. Y les cuento que es un lugar que yo llego, yo me siento en el paraíso. Y en el día de hoy, esta es una de las actividades que me hace sentir como en casa. El mismo sentimiento que me da cuando llego allá es el sentimiento que yo siento en el día de hoy. Qué bonito es poder estar lejos y representar lo nuestro. Levantar la bandera con mucho orgullo en el medio de Times Square, en el medio de Manhattan, y decir yo soy dominicana. Bueno, vamos a darle paso entonces a nuestros compañeros Roberto y... Janely Sosa. Muy bien, desde las calles. Y en esta transmisión de la Dominican Day Paré, 37 años ininterrumpidos en esta versión 2019. Cada año, luego de este formato, tiene 5 años ya administrado por una comunidad de empresarios, de personas de la comunidad que se han integrado. Por ejemplo, empezamos con lo que fue la primera presidente, Fernández, quien llevó la Dominican Day Paré a otro nivel. Recuerdo que ese primer año de Fernández, tuvimos como gran mariscal a Juan Luis Guerra. Luego tuvimos a Don Marichal, que también desfiló por esta quinta avenida. El año pasado ya entró María Kubrick como presidenta por dos años y tuvimos a Prince Royce. Fue algo espectacular, tenemos que decirlo. La bachata se sintió a cargo de Prince Royce por toda esta sexta avenida. Sí, este año con Wilton Sedeño, quien es el presidente entrante, ya María Kubrick cumplió su misión de dos años, pero sigue como asesora. Pues tenemos, por ejemplo, una charitín goico, tenemos a Sosa, el diseñador, y tenemos, por ejemplo, el ex embajador de los Estados Unidos, República Dominicana, Weinstein, que también es parte del desfile, bueno, ya pasó ahorita por aquí, por el desfile de esta sexta avenida en lo que es la Dominican Day Paré. Así es, también vimos a Luis Felipe López, señores, un jugador de la NBA que nos representó muy bien hace más de 25 años y sigue haciendo un trabajo bonito y artruista a beneficio de toda la comunidad. Él me comentaba en una entrevista que compartimos de la labor social que está haciendo República Dominicana, precisamente en Santiago, donde está recogiendo jóvenes y está trabajando con jóvenes que quieren y aman el deporte. Y es algo muy bonito que él se haya dedicado toda su vida. Y también, señores, que fue a la universidad, se graduó, él insta a los jóvenes, lo emula a que sigan trabajando, pero no solamente por sus sueños para ser peloteros o ser parte de la NBA, sino también para que sean profesionales y que cuando terminen su carrera, como deportistas puedan insertarse en los negocios, que es algo muy importante. Bueno, vamos a ir llegando para acá. Atención, Amarógrafo, atención, MacGyver. Ay, Dios mío. Este señor, como tú mencionas, Luis Felipe López, fue uno de los primeros dominicanos en estar en la NBA, el mejor baloncesto del mundo. Y esto le abrió la puerta a otros dominicanos como Al Horfo, entre otros que ya están haciendo, son estelares de la NBA aquí en los Estados Unidos. Y como tú dices, siempre con ese valor filantrópico de ayudar a los niños, a los más necesitados allá en la República Dominicana. Mira, seguimos en la fiesta, Yanely. Ay, qué bello. Mira cómo viene ese mar de gente. Yo quiero que me dé un camarazo, porque ahí viene ese mar de gente. Y lo que más me llena es esos colores rojo, blanco y azul de nuestra bandera tricolor. Presente la guira, la tambora, el acordeón, en lo que es esta domenica de la NBA 2019, Yanely. Así es, vemos todas las autoridades, señores, cómo están llegando, desfilando por todo lo largo de esta sexta avenida. Qué bandera tan hermosa, qué orgullo ver cómo se ondea nuestra bandera República Dominicana. Con nuestro calor, los colores, el azul representando lo bendecido que es República Dominicana, con el color azul que Dios nos protege. El rojo que representa la sangre derramada por nuestros libertadores. Vamos a pasar entonces con Alberto y nuestra compañera, Yanely, en Tarima. Adelante. Continuamos, continuamos esta gran cobertura, desfile nacional dominicano desde la sexta avenida, Avenida de las Américas. Nosotros acá, exactamente en la calle con 49, se siente la dominicanidad. Estamos viendo ahí a nuestro congresista Adriano Espaillat. Así es, está pasando a nuestros políticos. Y con una gran réplica de nuestra bandera nacional gigante. Qué belleza, qué belleza. Dominicana en la casa, señores. Nuestra enseña tricolor se ondea de manera, exponiéndose de una manera espectacular en estos momentos. Qué orgullo es poder llevar en alto esta bandera y nuestros colores, los que nos representan. Ahora estamos viendo en alguno de nuestros dirigentes políticos, el señor Adriano Espaillat, está ahora en estos momentos. Y todas esas personas que siguen su trayectoria, que quieren lo mejor para la República Dominicana. Qué linda estás en el tope, Dominicana Bandera. Quién te viera, quién te viera. Mucho más arriba, mucho más. Gastón Fernando de Ligne. Nuestra bandera es hermosa, los colores de la patria, blanco, azul y rojo, con la cruz blanca en el centro. Y naturalmente nuestro escudo nacional, con el emblema Dios, patria y libertad de la República Dominicana. Y con la Biblia abierta en el versículo 8.32 de San Juan. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Qué bueno, qué bueno. Que iba la República Dominicana. Saludos para los oficiales dominicanos que están por acá. Y a todo el equipo de la policía, que hoy está haciendo un excelente trabajo. Y que siempre lo hace. Nuestros compañeros están ahora con el congresista Adriano Espaillat. Damos paso a ellos. Bueno, estamos con nuestro senador Adriano Espaillat. Yanely, venga por aquí. Así es.